A la pregunta de cómo progresa un tumor, entendamos que antes de ser un tumor, primero es una célula que tiene alteraciones. Entonces cuando las células tienen alguna alteración, el ambiente que está alrededor de las células va a hacer que otras células también se enfermen y esto tiene un origen en su ADN y en los genes. Ya una vez que se empieza a formar un tumor, ese tumor crece y puede empezar a causar daño a órganos vecinos y estos órganos vecinos pueden enfermarse o también el tumor puede enviar células a distancia a través de la circulación venosa. Entonces estas células pueden llegar a otros órganos y a distancia poderse enfermar. Otra forma de la que el tumor puede progresar es a través de los ganglios linfáticos que puede llegar a los ganglios y causar enfermedad ahí y a través de los ganglios también llegar a distancia. Entonces tiene múltiples formas de progresar y esto es lo que podemos conocer como metástasis en diferentes partes del cuerpo y mientras más metástasis tenemos, pues más posibilidades de que la agresión sea mayor y que podamos tener un desenlace más pronto. Las enfermedades metastásicas en casi su totalidad se tratan con quimioterapia, ya que no se puede operar tanta enfermedad al mismo tiempo. Cuando es un tumor solo localizado en un lugar, se puede curar a veces solo con cirugía y cuando ya es una enfermedad sistémica, lo mejor es dar otros tratamientos. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.